¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau, Orlando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me dijeron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh! ¡Ah, Dios mío! ¡Si! me acabo de dar cuenta miren como estoy temblando debe ser porque no hago caca hace 3 días y más a wine booth que no sé qué es ahora les muestro que es vandalismo esos cuadros salían 6 mil dólares y eran linditas literalmente esto va a andar rápido porque me tengo que ir ya 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 allá fuimos a wine booth y no sé me decepciona o sea es como que es un lugar para ir conocer y listo como literalmente el palermo de miami y ahora vamos a ir a la playa a hacer un asado los tengo lo estoy manteniendo o sea chau nunca se compren este protector porque yo me lo puse a los ojos y casi me quedo ciego literalmente me lo puse me lo puse and that's really turning me on vieron el video que acabo de hacer? deberían estar orgullosos de mi hoy es mi último día a miami la verdad no es mi último día mañana sería, ah le da el sol no? mañana sería mi último día, pero es como el último día completo qué mal que se ve, bueno yo ya lo dije a esto se suscribieron hola debería dejar de saludarlos cada vez que hablo como un click hoy sí que es mi último día me quiero matar pero nada ya está hoy debería haber empezado el colegio mañana también, o sea llego mañana a Argentina o sea que faltó dos días al colegio ay tuve que entrar acá y no, mejor no y me acabo de dar cuenta lo temprano que es y vinimos a la playa son las 9 y media y vinimos a la playa innecesario bueno como era muy temprano como para ir a la playa bueno sigo en la playa o sea voy a ir a caminar es que ahora tengo más fitness ay no tengo un gran problema bueno tengo muchos pero uno de ellos es que caminé 3 kilómetros para allá y yo tipo re contento de la vida ¿no? y ahora resulta de terminar los 3 kilómetros para volver al hotel o a la playa o a mi querer ir y no puedo más no puedo más comida tengo calor me está dando el sol literalmente en todo el pelo tenemos un problema muy grande un problemón en este canal si a vos no le tenemos vergüenza de hacer caca vos cagas yo cago leí gaga caga todos cagan bueno leí gaga no por si me trata de la estrella me estoy yendo al aeropuerto y el aeropuerto me da argentina y yo estaba que me está haciendo caca y resulta que tengo 10 horas de vuelo más todo el aeropuerto son como un día más o menos tengo un día sin hacer caca entonces no sé cuándo voy a hacer caca estoy pensando en hacer caca en el avión porque no pienso hacer el aeropuerto hay como mucha gente y me da miedo y vergüenza entonces es como que no sé así que nada voy a hacer creo en el avión pero me da vergüenza porque es tipo salir de cagar y tantos ahí esperando como así que nada los voy a mantener al tanto de mi caca ok chau iba a ser acá pero la puerta no cierra creo que es el destino que hice que tengo que cagar en en el baño del avión chau chau escuchan como llueve ahhh bueno ehmm bueno ya volví a Argentina me quiero matar tengo que ordenar les voy a mostrar chau 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 ehmm bueno nada a conclusión del viaje comí demasiado chau 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 demasiado chau chau y nada ahora estoy reconsiderando si mañana voy a ir al colegio o me tomo un día de luto porque o sea acabo de volver hoy ir mañana al colegio es como que chau vale o sea tampoco tengo tanta no chau chau así que nada ahora tengo que ordenar todo como un hijo de puta y tengo que editar este video chau que va a estar hasta el 2021 chau así que nada chau 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 ay y si llegaron hasta acá gracias tipo no puedo creer que me hayan aguantado tanto como que pero bueno gracias chau 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 chau